Hola Teddy No puedo creerlo ¿Pero cómo? ¿Qué pasa Teddy? Soy lo más raro que has visto ¿No tú estás muerta? ¿Cómo es que estás aún viva? Deja de creer en tus pensamientos Abre los ojos No dejes que tus ojos te dejen ciego Ya basta No me estés jugando una broma Y dime qué pasó y por qué seguís viva Aparte yo no recuerdo saber quién eres Soy yo Paula Yo estaba con Jun Y vamos de vuelta a la UNSC Mientras llegábamos uno de las tropas del pacto Nos atacó haciendo que nosotros nos estrelláramos con una roca grande Jun Salto antes de que me estrellara con el suelo y cayó al lago De ahí no supe en dónde quedó Ya que perdí su rastro cuando cayó al mar Y es probable que esté muerto O tal vez esté vivo en una playa Yo fui rescatada por Ragnarok El protector de la isla Ragnarok Y ahora Tú caíste aquí ¿Por qué? Paula, espera Bajaré el arma No me mates O cometerás un error Estuve aquí por más de tres meses Tratando de sobrevivir Y dices que baje el arma Porque cometo un error Sé que estás molesta Te comprendo Pero matarme no es la opción Mira Paula Podemos volver a casa los dos juntos Solo necesito que alguien me ayude a reparar esto Y no sé si Ragnarok esté aquí Oh Tal vez si queréis mi ayuda Tendréis que tirar tu arma Vale, vale hombre Mira será que me puedas ayudar Con este artefacto defectuoso Dime puedes Si puedo Pero Solo tendrás que traer un material Que está por esas rocas Por favor traérmelo Y yo repararé esto Ok Será fácil Paula Vienes Ok Voy contigo Dime ¿Por qué? ¿Por qué qué? Digo ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo llegaste? Lo que pasó es que iba a la Infinity a hablar con mi amigo John Jet Y de repente uno de las tropas del pacto nos atacó a mí Y al conductor Caímos aquí ya que perdió altura muy rápido a Pelican Luego hubo un gran choque que me dejó inconsciente por más de 10 minutos Y desperté sin saber dónde estaba Entonces busqué a alguien que me ayudara Pero no había nadie Sabía que esta isla era clasificación Forer Y luego te encontré a ti Paula Luego Ino Ragnarok Y ahora estamos buscando un material que quien sabe que sea Sea A con razón bueno es casi parecido a lo mismo que me pasó Pero debiste haberlo puesto más directo Ay por favor Anda a que te den por culo Paula No te di El único que me puede dar por mi culo Serías tú ¿Qué? No puede ser yo no Ted He estado pensando en cómo decirte esto Pero tengo que decírtelo ahora Yo sabía que tú eras una persona muy hambrienta Y me gustan las personas hambrientas Y luego caíste en una emboscada Luego no supe de ti durante dos meses Luego supe que comías mucho sin parar Y después de tanto comer engordaste Si ahora está bien rellenito Un mago te encontró Y para curarte tuvo que convertirte en un lindo osito Y ahora recibes el nombramiento y merecimiento de Spartan Teddy Gran soldado y gran guerrero Yo por mi parte te digo bonito osito gordito Y por eso eres una leyenda como el último Spartan 011 Y como el último player A mí me gustan los ositos que están bien rellenitos Siento un gran cariño por ellos Y te juro que me gustan muchísimo Y por eso te digo que me atraes muchísimos Me gustan los lindos bonitos ositos gorditos Y obligarte a darme un araso de osito Otra vez hacerte cosqueros Pero Paula Yo ya no soy así bueno de ser un bonito lindo osito gordito Si Pero Y aquí viene el pero De que me atraes tú a mí No creo que sea fácil de que me enamore Ya que no me gustas Es No creo que sea fácil de que me enamore No creo que sea fácil de que me enamore